Las flores de mi florero son como tu de bonita Las flores de mi florero son como tu de bonita Pero que bonito huele en medio de tu ramita, en medio de tu ramita, pero que bonito huele Primero son tres floreros, después los llena de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Así es Rafael, que recuerdos de mi infancia, porque continuamos, continuamos por esa mujer primo ¿A quién estará besando esa boca? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo dice? ¡Así, así! ¡A quién le estará besando! ¡A quién le estará besando! ¡A quién le estará besando! Aquella boca, que fue tan mía ¡A quién le estará besando! Las mil caricias que a mí me hacían Pregunto con toda el alma Y no hay respuesta de soledad En esta afición maldita Que ella es mi tumba y mi final ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Porque ella es mi tumba y mi final Mi principio y mi fin, primo Mi principio y mi fin ¡Ay! ¿Cómo dice el chorizo, primavera? ¡Arránquete, arránquete! ¡Vuelta, Camilo! En esta celda quisieran que abren las mismas piedras El mismo suelo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco Y en mis delirios Sentirla a ti Así moría por ella Jamás pensaba que la perdí